Muy buenos días, bienvenidos al lunes, iniciando una semana con muchas noticias y sobre todo con imágenes de nuestros usuarios, tenemos acá fotografías de usuarios que nos han compartido como Oscar Cortés desde Santa Mónica, Los Ángeles, California, nos comparte un ambiente muy agradable allá en Santa Mónica, también tenemos esta imagen de Jimmy Molina desde la colonia Roma, un cielo muy lleno de nubes ahí, qué bonita, muchas gracias por compartirnos, Mauricio Iraeta desde Montreal, Canadá, nos comparte ya cómo está la situación allá con las bajas temperaturas en Canadá, Orlando III desde Santa Bárbara, Honduras, verdad, un cielo bastante nublado allá, mucha neblina también ahí en Honduras, le mandamos un abrazo, gracias por compartirnos estas imágenes, y ahora sí comenzamos, yo sé que muchos están pendientes de esta información porque en las últimas horas al menos tres semblores se han registrado en nuestro país, el más reciente fue reportado ahora a las 5 con 21 de la mañana, a 3 kilómetros al noroeste de San Salvador, el sismo tuvo una magnitud de 3.1 y una profundidad de 7 kilómetros, otro temblor también se sintió el día de ayer a las 10 con 48 de la noche que tuvo una magnitud de 3.9 y el epicentro se registró frente a la costa del departamento de Usulután, mientras que también otro temblor se reportó siempre anoche a las 9 con 10 de la noche, las autoridades de medio ambiente precisaron que este sismo tuvo una magnitud de 2.5 y fue reportado al menos a 4 kilómetros al sureste de San Vicente, hay que mencionar que esta serie de sismos se han registrado desde la semana pasada en El Salvador y el Ministerio de Medio Ambiente ha contabilizado más de 100 sismos desde la semana pasada, es la información que tenemos, y vamos a hablar acerca de la situación climatológica para este lunes, hay que mencionar que los vientos nortes andan con velocidades entre los 20 y los 30 kilómetros por hora y han provocado una baja en las temperaturas para este día, desde ya un par de días se está incursionando en el territorio salvadoreño. Las autoridades de medio ambiente estiman que estas condiciones van a acentuarse en las zonas altas, en las zonas montañosas de nuestro país y el cielo se va a presentar con nubosidad de dispersa aislada, así que esa es parte de la información que tenemos, también queremos contarles que de acuerdo a medio ambiente las condiciones propiciadas por una, son propiciadas por una influencia que viene del Golfo de México y a causa de estas condiciones, pues nos recomiendan a los pescadores de pequeñas y medianas embarcaciones que tomen precauciones, ya que en la zona costera los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Y también nosotros vamos a hablar acerca de las temperaturas para este día, para Santa Ana nos reportan una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 19 para la zona del oriente de nuestro país, 36 grados centígrados, la máxima 20, la mínima. Para la zona central también nos reporta una temperatura de 31 grados centígrados, la máxima 20 grados centígrados, la temperatura mínima. Y queremos también contarles de que principalmente en Estados Unidos la nieve y el hielo se van a extender al interior del noreste a principios de este lunes debido a una tormenta que azotó parte de la costa de Estados Unidos durante el fin de semana, eso es lo que podemos observar en este mapa. La tormenta está actualmente centrada en la costa del Atlántico y se va a arrastrar hacia el norte desde la costa hasta la madrugada del martes. La humedad de la tormenta llegará al noreste este lunes por la noche y se espera que el frío se extienda lo suficiente como para que ocurran las temperaturas sigan bajando considerablemente en esta zona. Así que bueno, es parte de lo que nosotros siempre reportamos, la situación de Estados Unidos para todos los hermanos que están allá y este es Media Café. Acá pusimos una fotografía para que ustedes conozcan este lugar, pues que además de que es un lugar muy agradable, usted puede encontrar bebidas hechas a base de café. Así que esta semana comience recargado y visite Media Café que está justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Además de comerse un postrecito rico, se toma una de las especialidades de las cuales nosotros siempre les invitamos a probar del Media Café. Bueno, ya dijimos las temperaturas para Santa Ana, 34 la máxima, 31 la máxima, 18 la mínima. Para San Miguel allá, 34 la máxima, así que va a haber mucho calor allá. Y vamos a comentar en este momento. Vamos a saludar a todas las personas que están conectadas. Saludos para Gonzalo desde Maryland, dice mi familia de La Unión. Saluditos para Rigoberto Varela desde Houston, Texas. Está ahí nuestro amigo. Saludos también para Pineda Mancía. Saludos desde El Salvador. Qué bueno que podemos estar ahí conectados. Saluditos para Hugo Herrera desde Nueva York. Saludos, feliz comienzo de semana. Tenemos saludos para Alejandro Navas. Saluditos, por favor, para Marcela Quintanilla, para Enrique Barrera, también para Tomás Espino. Saluditos para las personas que están ahí conectadas, siempre pendientes. Saludos también para Carlos Tejada y a todos los que se conectan. Recuerde que, pues a través de la prensa gráfica, usted se da cuenta de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Así que sigan conectados. Y también para todos los que nos quieran compartir fotografías, pues aquí les compartimos el... Ah, antes de irnos, espérenme, 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 el antojo de la semana. Y es que estos pancitos, deliciosísimos, ¿verdad? Son los famosos pegaditos. Antes de irnos, les quiero dejar, ¿verdad? Este antojo para que usted pueda disfrutar de este pan dulce. Es algo muy típico, ¿verdad? De nuestra cultura, comernos el pancito con el cafecito. Así que ahí les dejo estas imágenes. Nos las comparten al Instagram de la prensa gráfica y nosotros, pues acá se las compartimos. Y también les invitamos a que a través del 503-76-8255-25, usted se conecte junto a nosotros enviándonos imágenes. Y de esta forma también les damos saludos, postales de donde andan salvadoreños, siempre conectados por todo el mundo. Así que no me queda más que desearles un bonito inicio de semana, que arranque con las pilas puestas y mañana tendremos más información. ¡Feliz día a todos!